Vamos a otros temas y es que la senadora Alejandra Lagunes dio a conocer que en el Senado se trabaja en una iniciativa para regular la producción, el uso de hongos y plantas medicinales a fin de coadyuvar en la atención de enfermedades mentales o padecimientos como el cáncer. El uso de tratamientos alternativos podría combatir trastornos como la depresión y la ansiedad, con la ventaja de no generar una adicción como otros tratamientos. Así lo señalaron especialistas que colaboran en esta propuesta. Ya se ha reportado por la FDA y otros organismos internacionales que es una sustancia que tiene un bajo o nulo riesgo de adicción, no genera un consumo compulsivo.